Estamos acá en el Autódromo de Buenos Aires, mi nombre es Gabriel Angulo, soy director de servicio del grupo Volvo acá en Argentina y estamos presentando la nueva línea de camiones F, FH, FM y FMX. Por supuesto desde el punto de vista de servicio es una gran novedad el Volvo Connect, esta herramienta que nos permite a través de la telemetría saber qué ocurre con el vehículo y con el conductor, cómo interactúa el operador con la máquina con dos principales pilares, la productividad y la disponibilidad de los camiones y la seguridad. Entonces a partir de esto nuestros clientes van a poder estar 100% conectados con los camiones, poder interactuar de la forma más productiva con este pedacito de la unidad de negocio que es cada camión y poder interactuar en forma proactiva en términos de seguridad, en capacitación de choferes, de conductores para que además de ser un negocio rentable sea un negocio seguro. Por supuesto esta nueva línea F más el Volvo Connect se complementa con los paquetes de mantenimiento azul básico, azul plus, contrato de mantenimiento oro, o sea toda nuestra oferta de servicios que también está disponible para la nueva línea F, para los 23 puntos de servicio que tenemos a lo largo y ancho de Argentina y por supuesto que aquellos que quieran estar más informados a través de nuestra plataforma volvo.com.ar o volvo connect, ahí van a poder encontrar toda la información sobre este nuevo lanzamiento. Muchísimas gracias.